Ya todos sabemos que la sociedad, la universidad y la escuela te enseñan a ser un fracasado porque te ponen ideas falsas en la cabeza. Lo que no sabes es por qué pasa esto. Lo que pasa es lo siguiente, vivimos en un sistema en el que verdaderamente el que es mejor puede lograr más cosas que los demás. Existe la meritocracia. El problema es el siguiente, no todos pueden lograrlo. Esa es la realidad. No todos van a poder lograr nunca jamás en la vida sus sueños. Esa es una realidad del mundo. Si todos queremos ser los mejores jugadores del mundo, bueno, lamentablemente está Messi y nos cagó el sueño a todo el resto. Lo mismo que si todos queremos ganar una medalla olímpica, la verdad que solo hay uno que puede ganar el oro. El resto no lo van a lograr. Entonces quien termina ganando es el que es el mejor. Esto es un problema. ¿Para quién es un problema? Y básicamente para los que están ahora en la cima, los que están arriba. Ellos quieren que cuando ellos, por ejemplo, dejen sus empresas, quieren que su hijo las tomen y les vaya bien. Entonces, ¿qué pasa? No quieren que el hijo del empleado, que sea mejor que su hijo, sea el que termine básicamente poniendo una empresa similar, compita con ellos y les termine llevando la quiebra. Entonces, ¿la solución cuál es? Bueno, muy fácil. Entrenas a todos para que sean fracasados. Los entrenas para que sean empleados, esclavos del sistema y que vayan directamente a tirar currículum para resolver los problemas de su vida en vez de buscar soluciones que lo puedan hacer crecer. Es como las abejas. No sé si sabías que las abejas tienen una cosa que es la jalea real. Básicamente las abejas, el mismo embrión, por así decirlo, de abejas, si dan de comer la miel común, son una abejita obrera. Pero si esa misma abeja le daban la jalea real, salió una puta reina que es un bicho así enorme, que es como 3-4 veces más grande que una abejita común y corriente. Y básicamente es un bicho totalmente superior a la abeja obrera. Bueno, algo muy similar pasa con los humanos. Básicamente nos dan a todos de comer miel de mierda y los que están arriba le dan de comer jalea real a sus hijos, a sus familiares, a la gente que les interesa. O sea, los enseñan, los educan para ser verdaderamente personas que entienden cómo funciona el mundo y que tienen un paradigma real de cómo funciona todo. Vos cuando estás en la escuela te enseñan a ver el mundo desde un empleado. Entonces te enseñan simplemente a seguir órdenes, a respetar la autoridad, a que si alguien te dice esto es bueno, vos ok, si esto es bueno yo lo voy a hacer. Y haces pelotudeces. Entonces, todas esas huevadas que te van diciendo, vos lo repetís como un chotito, es porque te están dando de comer la miel de mierda, no te están dando la jalea real. Esa queda para los hijos de los que están en el poder, por ejemplo. Y así como esa miel de mierda, después nosotros también esta se la damos y se la inculcamos a nuestros hijos, porque es todo lo que conocemos. No conocemos nada mejor que esto. Porque en un mundo en el que todos están entrenados para pensar y verlo con ojos de fracasado, aquel que es tuerto, básicamente, el que tiene la jalea real, va a tener una ventaja enorme. Va a tener muchísimas más chances de tener éxito que el que no la tenía. ¿Cómo es lo mismo? ¿En la tierra del ciego el tuerto es el rey? Bueno, es lo mismo. Pero aquellos que pueden ver y entienden el funcionamiento del sistema, terminan siendo los reyes. Por eso es que te entrenan y te enseñan a pensar y ser todo como una mierda. Porque no quieren dejar al azar de que vos seas alguien grandioso y fantástico. Lo bueno es que ahora tenemos internet y hay gente como yo que te está diciendo este tipo de cosas. Entonces ya no está quedando tan al azar, porque básicamente solo con tener la jalea real, ya te va a poner muchísimo mejor que te hubiera ido si todos lo hubiéramos tenido. Porque vas a ser básicamente un tuerto también en tierra de ciegos. Y si a vos te interesa también hacer videos como este, que se vuelvan viral, que la gente escuche lo que tenés para decir y demás, andate al link de mi video que he dejado incluso de vender mi libro de marketing, mi bestseller, para dedicarme personalmente a ser tu mentor y ayudarte a que puedas verdaderamente hacer videos virales, ser una influencer y hacer todas estas cosas que a todos nos gustan, que espero que vos lo uses para abrir los ojos a las demás personas. Así que lo tenés, chequearlo ahí en el link de mi perfil.